Pedro Castillo aceptó la renuncia de Aníbal Torres y anuncia renovación de gabinetes de ministros. El mandatario se pronunció la noche de este jueves 24 de noviembre respecto a la decisión del Congreso de la República que declaró improcedente el recurso de cuestión de confianza presentado por Aníbal Torres. Este jueves la mesa directiva del Congreso de la República acordó por mayoría rechazar de plano la cuestión de confianza que planteó el presidente del Congreso de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, en la sesión del Pleno de la semana pasada. Desde que se conoció dicha sesión del Parlamento en Palacio de Gobierno se ha visto bastante movimiento, incluso rumores de una posible renuncia del Premier. En tal sentido el presidente Pedro Castillo ofreció un mensaje a la nación. El mandatario empezó su breve alocución señalando que el Poder Legislativo ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros que se expresaba en desrogar una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho a los ciudadanos a participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referendo. Agregó que como gobierno quisieron devolverle a todos los peruanos ese derecho, pero en el Parlamento ciertos grupos políticos congresales decidieron rechazarla. Castillo dejó en claro que luego de este rehusamiento expresó de la confianza con la expresión de rechazo de pleno, habiendo aceptado la renuncia del Premier, renovaré el gabinete. Finalmente el jefe de Estado invocó al Congreso a respetar al Estado constitucional del derecho, el derecho del pueblo, la democracia y el equilibrio de poderes. Recapaciten señores congresistas, manifestó. Se rumorea sobre los posibles reemplazantes de Aníbal Torres, quienes podrían ser el congresista Guillermo Bermejo, el ministro de Trabajo Alejandro Salas y el asesor Luis Mendieta Gavirondo. Infundada demanda por ley de referentes. Vale destacar que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, había planteado cuestión de confianza a fin de que se apruebe la iniciativa del Ejecutivo para que se derrogue la ley 31399. Precisamente este jueves el Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Poder Ejecutivo contra dicha ley que establece regulaciones al referéndum. La ley del Parlamento señala que cualquier iniciativa que se someta al referéndum debe pasar primero por el Congreso, ello siguiendo el procedimiento del artículo 206 de la Constitución Política. La sentencia y los votos respectivos se publicarán y se notificarán en su oportunidad, según informó hoy el Tribunal Constitucional. Esto ha sido todo por hoy, espero que esta información haya sido relevante. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.